Asi es, bueno yo aquí me voy a sentar, pero lo voy a chingar. Vaya chongo, vos con el más delgado te vas a subir ahí. Y me vas a dar vuelta. Pero allá paró el primer avión, la autopista. Ah, si, si, si. Vamos para allá, ve. Aquí se ve mejor. Será por la luz que lo peguemos mejor. ¿Por qué me estoy nerviosa? ¿Por qué no me puedo sentar? Las cabros andan nerviosas, dije. Miren cómo los bajan, ve. Cómo bajan allá a ver la tierra. Cómo bajan allá a ver la tierra. Cómo bajan la tierra. Vamos a ver. Yo les voy a explicar cómo es este volado, pero peligroso. No, explícalo pues, explícalo. Nadie te va a tocar. Dale. Dale pues. Dale pues. Dale pues. Dale pues. Un beso que no es esto. Ahí lo peguen así. Ahí se meten y quedan sentados. Los niños. Este es para los niños. Este es para los niños porque el neumático no es muy grande. pero mira que no me caben los pies y patas dobladas que te seco bien picaron estos bichos ya los cabros, ya te lo pican bien bonito se ve este presentador usted es normal, usted le queda por chiquita ajá, usted como es chiquita yo soy muy grande por eso pero voy a parar y me lo paró la respiración a mi se me paró el corazón me dejó de latir quiero que estemos dos para allá, para acá perdóname yo te voy a detener es que se ha ido mal, tiene que ser aquí dale dale aparte es que se lo movieron se lo movieron no vieron como me tiré yo bien recto no, es que es bien recto es que allí no lo muevan no la muevan no la muevan tire ese recto ya va a ver vale si me pego yo no dale ve 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 voy por otro voy por otro en lo barrio hijo, en lo barrio voy por otro ya se acabo la cura por arriba jalete montate arriba aquí no así como dije yo atravesado así sentado pero adentro no se puede tiene que meter la pata que le falta otro lazo para que quede como que tienes que meter que se les pasa aquí que se salgan aquí aguanta, el idiomático aguanta meterla así es increíble va a quebrar la yema duele, duele por lo menos con el pelito de la pierna caballo un pedazo de cuerito me agarró bonito de hacer digamos un reto ponerlo así dar vueltas y poner una pelota aquí hay ya echa el gol ajá pero hay que ir a un lugar donde así era vaya así era así era como la cara como el caballito ajá vaya vaya ella le toca 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 ya no ya no le toca le toca le toca le toca le toca es que le hablaron no si no es tan bobita el de si dio la vuelta se dio pero esperate que suba otro bizarro que dijero se activa a ella dale vuelta vaya muchachos se lo muestran ahí te va a pofes jajajajaja es rápido de baja ahí te va a pofes así como anda de llena rápido el chorbuito ajá ajá sentate sentate igual sentate sentate ya me senté ya un ratito no te creo que aquí es tuite bien bonito bien bonito aquí si la yuli quería hasta que la traje en este bien en este en este más bajito yo la agarro para acá porque no me pase para acá en el que chora como si no hay gente yo la agarro porque no me pase para acá no me va a golpear a mí yo te estoy empujando no yo le veo a los dos años porque después de golpear mi madre me dolió mi bebé pero quien diablos te dijo tu vida pero el edad a Jonathan aquí va a quedar enchutado mira que no te sube te vamos a meter tu leñado no pero muy pésimo encantado Jonathan para mí para mí para mí para mí para mí para mí monten a Micho vaya Micho no puede muy muy no 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 puede aguantar 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 porque aguantó los dos con los dos con la cara no 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 muchachito yo estoy bien como Dios chulo me veo ya va a estar aquí ¿cuántate yo en la voz? no no vea vos sí no te asustado quedó no no peguele uno peguele un planado para que dispierta jajaja que loco que te peguen el loco que ya vea vos a ver a ver a ver que te peguen el loco está mojado le estoy relajado ya me da cuenta la forma le dijo cuando le ponen a ver la forma le preguntó y después se va a querer tomar el punto y se va a hacer otra vez se va a ponder oye él está mojado con la madre jajaja jajaja pero de los nuevos de los viejos es que de los de en vivo en vivo no hay aparecen en vivo porque yo lo leí porque lo que usted le dio los que no lo leí no lo leí usted bien si dije pero lo vi del beso de jonathan y la cara dije para que vean que si ya pueden ver yo vi ese comentario todos los comentarios después del en vivo si volte va a la plataforma y te me diga el chat en vivo te me diga y te aparece todo lo que yo digo todo lo que dice todo lo que dice todo lo que dice todo lo que dice así como va en el en vivo así aparece yo no puedo ver yo te pero si después si vos vos y capaz que con eso si puedes vos no es que dice que no había leído el mensaje suyo y el que le dieron besos bien y no se lo di en la mejilla si bien pero en la mejilla te lo di que pasa dice que no lo había leído dice que dice William no que dice William que no se puede ver este los después ajá después del en vivo y yo le digo que si se puede porque yo lo miro después es que eso igual yo también lo puedo ver porque te voy a decir una cosa el en vivo siempre queda y eso queda grabado digamos desde el primero el primero va a ir hasta el final hasta el último comentario se puede llegar ahí ahí está mi esposa le dieron lengua qué misterio qué misterio en serio va qué cosas esas que está descubriendo no a mí me daba el cuello de la camisa le anda socando y mira los cachetes mira las cocas para ver si es verdad la norma la cabeza le está creyendo a este bicho la camisa le anda socando el bicho mire si se ve con otras dos hipotas quedamos pareja aquí vamos a buscar dos hipotas chispa chispa si disponible ya esos servicios es que la picosa me dijo es que ella quería de entrar a mi canal va la picosa la picosa si va pero como tiene el niño tiernito tiene 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 el niño tiernito dicen me dice si tiene el hijo de guayo tiernito entonces este este y ella ya le da de mamar y entonces no puede pasar y como está tiernito el niño me dijo no porque ella dice que con gusto vendría dice en el play que lo traiga hombre y no quiero lo voy a cuidar yo pues te cortó la lampada le apagó la lamparita hay que 15% tiene ya si pues le digo yo que por eso no porque me dice que le entrara le adentra me dice que venga yo voy a cuidar al niño o sea así como ella que quiere trabajar no se podrá atraer el niño mientras busca alguien que se lo cuide el problema me dice que no lo puede dejar con la mamá porque ella le da de pecho es que está tiernito y no tiene tres o cuatro meses tiene o seis meses parece que tiene no me acuerdo mamar a pacha si no pudiera de año y medio si ya a otra hubiera sido así pero solo con chicha si al año año y medio y se queda dando pacha es que ella quería entrar pero le daba pena porque estaba embarazada quería entrar de ya tiempo de ya tiempo la picosa si era buen elemento pero es que como estaba de primero se había acompañado pero después se dejaron y la dejaron así con el premio mayor y ya le daba pena de venir al canal dice que la vieran así con la pancita y después dice después de este que nació yo le dije de vuelta y me dijo que con gusto pero este cuando ya pudiera el niño dejarlo con alguien ya es que te chongo le meten la plática y este me dijo que si me dijo que si había oportunidad iba a entrar hasta que ya empiece a que alguien que se lo cuide ajá porque ahorita dice que no puede porque le da pecho de hecho hay peligroso también que alguna persona le dé ojo también al niño si si puede sacar está muy tierno tiene como 6 a 7 meses parece al rato lo vamos a ir a ver está cerca del medio año si pero primeramente después ahí puede conseguir dos dos muchachas para que estén aquí con los otros ya me habían dicho una pero como se enfermó la mamá ya no pudo venir primero ya que va a recuperar esa mamá para que venga esa muchacha metan un hombre para ella quiero cambiar yo también quiero cambiar mujer bueno mi amor yo la cena tuya yo la quiero con otro hombre entonces no eso no le caos de él no 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 hay un pedacero hay un pedacero hay muchas hasta ahora el camarada va a estar en la bota no porque para el micho esta pata nueva la purita va a llegar si micho ya tiene el traje nuevo ya un smoking compró el hombre con el chaleco igual a vos y la paja también la corbata también con bartin era con bartin el smoking para yo no que es con con corbata con corbata que es el saco con tubulado una cincha que pone con el patano con el malo espíritu como de ritmo no mucha ajá porque yo esa que le monté cuando me gradué ah William decirle que no me dieron ahora mismo la camiseta ah lastimosamente la voy a venir estrenando mire antes de ponerlo sí a una le puse mi nombre de vuelta dígale de vuelta y aquí de vuelta sí y allá le puse esta de mí en el lomo le he puesto chumelo es que yo lo que les digo es que chumelo no se ha comunicado conmigo yo no sé y porque ayer me escribió a mí porque le vinieron a me hago cinco y le debí a tu discreta yo chumelo pero está siquiera verdad chongo o sea chongo no sabe nada no dice pues yo sinceramente le soy yo con la con la vida de él no me meto yo no le ando preguntando mira cómo estás cómo te sentí no pero a simple vista se ve la persona lo que yo me he dado cuenta es que dicen que ahí sale a montear dice a buscar kuzuco no como que digamos que le precisa más andar monteando así que nosotros somos lo que somos y estamos lo que somos y estamos felices porque yo si estoy jodido tengo un problema y tengo un compromiso tengo que decirte fíjate William se me pasa esto pero es que lo que pasa es que el baboso no deja que se ayude ni se ayuda él porque yo le dije fíjate yo le dije tu compadre lo voy a llevar a la clínica allá por salud y el sábado no hombre compadre yo no te voy a hacer eso por ningún lado es como dice Chongo que vino el hermano desde San Salvador queriéndolo sacar y no quiso ir imagínese hacer un viaje tan largo desde allá desde la capital hasta aquí donde nosotros vivimos para venir y no quiso ir y para que no viniera por gusto mi tío íbamos a ir con él pero no me quiso ir y le dijo y como él venía por el otro no venía yo quería que él me llevara para San Salvador me dijo que está muy peligroso amarrado dije que lo iba a andar con una cadena ya dije fíjate que William yo sé tal vez no lo quiso llevar porque ya saben como he visto Chongo que él su calconecta estaba floja no que su calcucha yo hasta digo otra cosa decir lo que estaba diciendo dije que si yo no había lavado el carro y perjumado por donde se quiera meter no la norma fue la que dijo así digo Jonathan Jonathan dijiste aceptarlo no no bueno que sea responsable de las cosas que dice cada quien vaya pues saludito a todos los amigos que lo están viendo como Héctor Velázquez Mari Santiago Marlene García King Amaya Margarita González Federico Quintana el amigo el amigo celebre el amigo saludito al amigo el amigo de Los Ángeles al Chele saludito al Chele al Chele al Chele al que le dicen a Oscar Leonel también saludito al que dice no me gusta pero me entretiene si si en serio mi Chele si y a la Chele también saludos saludito pero estaba unido a la Chele ya sabe quien es saludito Chele nosotros saludemos nosotros saludemos saludito ustedes saluden a la Chele saludemos a la Chele saludemos a la Chele es que la cabeza no lo deja pensar quien es oiga la otra saludos de Estados Unidos manda saludos y no nos mueve y no de allá de Estados Unidos es pues de aquí de Salvador para Estados Unidos es que cuando siempre me habla Chele entonces yo le digo Chele también saludos para todos los que comunican por mi email y por mi whatsapp saludos no hombre yo lo mandé a arreglar pero me dijeron siempre el teléfono me va a funcionar ya está más muerto que vivo es temporal que ahora lo tenés bueno y mañana no ya estaba arruinado tenía corona bueno pues así ha sido todo por ahora Dios me los bendiga y nos vemos en un próximo y nos vemos y nos vemos ¡Gracias!